Hay eventos climáticos que por todos conocidos, la situación que en algunos casos es preocupante en el sentido que está lloviendo mucho y esta es una zona, es una región que permanentemente se ve afectada por una ciclicidad entre inundaciones y sequías que hay que manejar y hay que convivir con esas situaciones y en definitiva elaborar planes de manejo adecuados a estas realidades. No solo estuvieron aquí sino también que estuvieron recorriendo empresas de nuestra ciudad, cuéntenos por dónde más anduvieron. Estuvimos en Ingredion, nosotros con la empresa hemos desarrollado un plan de gestión que va a culminar seguramente a mediados del año 2015, donde van a tener ya ejecutadas las obras necesarias que son las obras de remodelación de la planta de tratamiento de fluentes y la puesta en marcha del nuevo campo de bombeo y a su vez un plan de gestión integrada del ciclo del agua dentro de la empresa que no solo involucra la calidad de fluentes sino involucra también el mejoramiento de los indicadores, o sea, menor gasto de agua, más ahorro y una gestión más racional. Y bueno, estamos en esto ya desde hace prácticamente 10 años trabajando con esto, con la empresa y bueno, estamos en vísperas de poder, digamos, ver este proceso terminado y que va a ser realmente importante para la localidad y para la provincia. Hoy en día se encuentra en regla y forma porque, bueno, sí, como sabíamos, hay un juicio con la empresa. Bueno, ¿cómo se encuentra? Bueno, hay un levantamiento de la medida cautelar que era no innovar, que impedía, digamos, la prosecución de las obras que eran necesarias, digamos, para eliminar el foco de contaminación. El foco de contaminación hoy por hoy siguen siendo las lagunas que tienen activas y que la cautelar impedía desactivar. Entonces el levantamiento de esta cautelar va a permitir, está permitiendo desactivar las lagunas y cambiar e incorporar tecnología en el sistema de tratamiento para una calidad mejor y evitar, digamos, la contaminación del acuífero a través de esas lagunas. Eso es básicamente el trabajo. Liliana, para ir cerrando, bueno, es un tema que preocupa más que nada al ciudadano por el consumo que tiene de agua, es el tema del arsénico aquí en nuestra ciudad. Bueno, nos marcaron siempre que la cantidad de arsénico que se encuentra justamente en las napas aquí bueno, entra en lo accedible para beber. Bueno, ¿cómo usted, que está un poco más interiorizado en esto, bueno, ¿cómo ve todo este tema? Bueno, aquí hay un trabajo importante que se está realizando a nivel nacional donde participan todas las provincias a través del Consejo Hídrico Federal. Hay una comisión que se llama la SECADRECH, que justamente estudia la evolución del tema del arsénico, tratamiento, impacto y demás, y que aconsejó de alguna manera la necesidad de realizar estudios de detalle y de campo para establecer realmente cuáles son los límites para la afectación real y cuáles son los paliativos para esas afectaciones. En eso estamos trabajando, de hecho, bueno, la Autoridad del Agua fue titular hasta el año pasado del Consejo Hídrico Federal y ha establecido un convenio a través del COIFE por el cual se van a estudiar y se va a conformar en la provincia lo que es la mesa hídrica, o sea, la mesa del agua, donde van a estar integradas no solo la Autoridad del Agua, sino todos aquellos organismos vinculados con el agua, como por ejemplo, el OCADA, que es el organismo de control de los servicios en la provincia de Buenos Aires, el SPAR, APLA, bueno, toda una serie de organismos que están vinculados al consumo, de alguna manera, de agua. ¡Gracias!